Estoy brillando con highlighter, no lo ves, un clavel en mi melena, no lo ves, he subido 15 stories, no lo ves, mira que quiero ser buena, no lo ves, no, no, no lo ves Tú tienes que amarme, escucha la ciudad, lloran con mis penas, sincero cantar Traeme el desayuno, manténme hidratar, haz lo que te pida, te llevo a cenar Entro de poco va a ser demasiado tarde, mira niño si te sigues por ahí Me ha tomado la molestia de avisarte, un día despiertas y ya no me ves aquí Uh, na 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 na, siempre me dices que no va a esperarme Uh, na 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 na, llega y arreglamos antes de acostarme Pa' que highlighter, si tú brillas sola, quiero ser el número uno de tus emisoras Me convierto en selfista, pam, montarme en tus olas Pido a Dios que te cuide, pero tú te cuidas sola Solo me es difícil de controlar, segura, piénsalo antes de actuar Relájate conmigo que tú crecí, juntos nos quedamos viendo Netflix Estoy brillando con I-Lighted, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves He subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves Uh, no, 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 no lo ves Oh my god, I'm so sweaty